Si a tu pequeña no le crece el cabello por más tratamientos que le apliques. Si no sabes cuáles son esos tratamientos indicados para el cuidado capilar de nuestros niños. Si continuamente se está rascando pero no hay piojos y empiezas a ver como alergias, caspa. Si tienes estas inquietudes y otras, entonces... Estás en apuros. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los expertos que vamos a tener el día de hoy sobre el cuidado del cabello de nuestros hijos. Cómo cuidar no solamente que se vea hermoso, que esté estético, sino también desde la parte de la salud, cómo podemos mejorar la salud capilar de nuestros pequeños. Así que muy pendientes de este programa el día de hoy. Así es, porque normalmente nuestros bebés nacen con un pelito muy delgadito y que la recomendación siempre es tú se lo varias veces para que ese cabello vaya engrosando y se vaya poniendo como más finito. ¿Y eso será verdad o...? Pues hoy vamos a tener esa invitada especial que nos va a responder todas esas preguntas que les tenemos. Si ustedes tienen más dudas, recuerden estar pendientes de nuestras redes, escribirnos para que participen no solamente de este tema, sino de los demás temas que tenemos en apuros. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Tenemos a la doctora María Natalia Mejía Barreneche, dermatóloga del Hospital Infantil San Vicente Fundación, a quien le damos la bienvenida para hablar de salud capilar. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida a nuestro programa. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. A ti, Natalia, por aceptar y compartir este espacio tan bonito, no solamente para los padres, sino también para los cuidadores. Y este es un tema el cual de pronto uno desconoce bastante, porque pensamos que el cuidado capilar es simplemente mantener limpio el pelo o el cuero cabelludo y ya, de pronto no se necesitan otros cuidados. Y yo creo que hoy vamos de pronto a despejar muchas dudas. Entonces, con el conocimiento, obviamente, que usted como dermatóloga tiene para ofrecernos. Natalia, ¿por qué no empezamos definiendo de pronto ese pelo delgadito con el que nacen nuestros bebés? ¿Es normal cómo debemos cuidarlos? ¿Y si debemos usarlos? ¿Qué es la primera recomendación que nos dan, digamos, como a los dos meses aproximadamente de vida? Bueno, ese primer pelo delgadito que tú llamas es algo que se llama como un pelo velloso. El pelo se empieza a formar casi que desde la octava semana de gestación, o sea, cuando tenemos dos o tres meses de embarazo, ya se está formando el pelito en el cuero cabelludo de los bebés. Es muy frecuente que los bebés nazcan parte del cuero cabelludo con ese pelo que llamamos un pelo velloso. Es un pelo delgado al cual le faltan incluso muchas de las partes de la fibra capilar terminal, que es la que tenemos ya cuando somos adultos. Muchas veces ese pelo se va a caer solo. Es probable que a la segunda o tercera semana de vida tu bebé empiece a perder todo ese pelito delgadito y empiece a salir el pelo normal. Y contrario a lo que todas las personas creen, los motiles o no, ese recambio se va a dar y el pelo crecerá. O sea, no es obligatorio motilar a los bebés para que salga un pelo grueso. Es simplemente tener paciencia, esperen a que ese pelito delgadito se caiga y salga finalmente el pelo terminal que será el que poblará el cuero cabelludo de tu vida. O sea que la conclusión es, no hay necesidad de motilar a tu bebé, es decisión tuya ya si lo quieres motilar. Hay unos que calvos nos ven muy bonitos. Pero, doctora, volviendo al tema, es también digamos como motivo y angustia para las mamás cuando ya la niña tiene dos, tres añitos y el cabello todavía lo tiene acá muy cortico, no le crece casi, hablando pues como de la longitud. Más o menos podríamos tener un estimado de cuánto debe crecer el cabello en centímetros al mes, al año. O simplemente es cuestión como de cada, digamos, cuerpo también. Que entiendo que también la alimentación y otras cosas influyen. Digamos que el pelo, o sea, la longitud o la cantidad de milímetros al día que crece el pelo va muy determinada de forma genética, ¿cierto? Y eso es algo que es muy difícil de cambiar con algo que tú quieras hacer, ¿cierto? O sea que por una alimentación me va a crecer más o que si como esto me va a crecer más. Si hay una queja muy frecuente en niños y es la típica queja o de la mamá que dice doctora, yo nunca he motilado a mi bebé y tiene un pelo cortico. O es yo nunca le he tenido que hacer un corte largo, o sea, si lo corto es más porque las puntas se le vuelven feas, no porque le crece. Y eso es un tipo de afección que se da en los niños que se llama un síndrome de pelo anágeno corto o anágeno suelto. La verdad es que eso se recupera con los años. Algunos a la edad de 5 o 6 años tendrán resolución del problema y su pelo empezará a crecer en longitud. Algunos se tardan más, incluso hasta la adolescencia. Entonces es una cosa que es cuestión de paciencia. Sin embargo, la fase anágena del pelo, que es cuando el pelo crece, pues como a la longitud que uno lo tiene normalmente, es muy variable como una persona. Como hay personas que tienen el pelo hasta la cintura y es normal en ellos, pero hay personas como yo que nunca, yo nunca he tenido el pelo casi que más largo de esta lo mismo. Porque mi fase anágena solamente dura este tiempo. Mi pelo no va a crecer más de esto. Entonces es algo que es muy genético, muy personal y es muy poco lo que puede hacer. Sin embargo, hay personas que tienen una fase anágena que dura mucho tiempo, que son capaces de tener un pelo hasta la cintura, pero hay otros que definitivamente no vamos a tener. Ese es mi caso, porque yo cada vez me lo voy cortando y eso crece en un momentico. Mejor dicho, crece muchísimo. Y uno de pronto dice, ¿por qué realmente hay unas personas que se les dificulta tanto y a otras que inclusive de pronto no tenemos muchos cuidados y nos crecen por montones? Yo quisiera saber si de pronto desde muy bebecitos de pronto tenemos que tener unos cuidados muy simples para cuidar ese, primero, ese cuero caballudo de los bebés que muchas veces inclusive se generan unas caspitas que cuando somos mamás primerizas no tenemos idea de cómo, si debemos limpiarla o es normal y también se van cayendo con el pasar de los días. De pronto para profundizar un poquito en esos primeros días de vida de los bebés, ¿cómo debe ser ese cuidado capilar? Eso es supremamente importante, porque la piel es uno de los órganos que nacen inmaduros, entonces hay que ser muy cautelosos con el cuidado de la piel de los bebés y así igual del cuero cabelludo. Entonces, durante el primer mes de nacido, como la piel es tan inmadura, al igual que el cuero cabelludo, y el cuero cabelludo tiene tanta proporción pues como el piel comparado con el resto del cuerpo, es importante cuidarlo muy bien. Lo primero es que los recién nacidos no hay que bañarlos diariamente, no es una obligación. Sin embargo, nosotros tenemos como un arraigo cultural donde nos sentimos más tranquilos bañándolos diariamente. Entonces, es muy importante que si lo vas a bañar, sea cubier en un área que sea sin corrientes de aire para evitar la pérdida del calor y que no esté tranquilo. Lo que es importante es no utilizar jabones con detergentes o champús con detergentes a tan temprana edad. En los niños recién nacidos y durante el primer mes y ojalá los primeros meses de vida, casi que hasta el año, sería bueno utilizar jabones sin detergentes, que nosotros los dermatólogos lo conocemos como síndex, porque son ideales porque van a proteger el pH y la piel de bebé y le van a aportar un mectasín. Yo tengo, perdón, una pregunta ahí, doctora. Qué pena interrumpir, pero digamos que yo llego a una farmacia o llego y busco en un supermercado, ¿cómo busco ese champú? Porque tal vez, pues, como para ustedes es fácil conocerlos, pero sin mencionar marcas, ¿dónde me fijo en la parte de los ingredientes, composición o qué tengo que hacer como para encontrar ese champú ideal para los bebés? Es muy importante que diga, primero, que sea para bebés. Casi todas las marcas comerciales tienen una línea que es para bebés, entonces eso te da algo de tranquilidad. Lo otro es que abajo dice SINDET, S-Y-N-D-E-T, SINDET. Eso significa que no tiene detergentes o que no tiene jabones y es muy importante para el cuidado adecuado del cuero cabelludo del bebé. Lo otro es que diga como sin parabenos, sin conservantes y ojalá sin fragancia. Es muy importante que no tenga fragancia, sobre todo si son hijos de papás que son alérgicos, riníticos o asmáticos, porque estos niños son más propensos a desarrollar alergias. Los pertenecan muchas alergias, entonces si tú eres un papá rinítico, alérgico o asmático, es mejor que los productos que utilices para el cuidado de la piel de tu bebé sean sin fragancia. Entonces SINDET, sin fragancias, sin parabenos y sin conservantes. Casi todos tienen a ver en eso en la etiqueta, entonces es muy fácil de unicar sin tener que ir a ver como la etiqueta de los ingredientes, que es un poquito más complejo. Perfecto. Doctora, ya dijimos que entonces no se deben bañar todos los días en esos primeros días de vida. Lo puedes hacer. ¿Qué es lo importante? Que sea un baño corto, que dure menos de cinco minutos, que el agua esté tibia, ¿cierto? Que no esté muy caliente para no quemar el bebé, que sea tibia y que enjuagues muy bien lo que utilices e inmediatamente lo saques del baño y lo hidrates. Es muy importante hidratar la piel de los bebés con una buena crema humectante. En caso del cuero cabelludo, si tu bebé tiene muy poquito pelo, puedes utilizar el mismo jabón que utilizas, pues el mismo cinder que utilizas para el cuero cabelludo. Pero si tu bebé es uno de esos que tiene una gran melena de que nacen, que también hay muchos bebés así, yo aconsejaría el uso de un acondicionador. Es muy importante acondicionar ese cabellito, acondicionar el pelito para que sea mucho más manejable y mucho más saludable. Qué buen dato, yo no pensaría que, por ejemplo, a mi hijo, que no tiene un pelo muy abundante, le deba también como facilitar ese tema del acondicionador para cuidar esas fibras capilares. Entonces, yo quiero preguntar, doctora, y es tal vez para ustedes, que son mujeres, que están más familiarizadas con el tema del champú, acondicionador, ¿cuál sería de pronto como ese kit básico para los bebés y niños o, digamos, esos menores que ya están entre uno o tres años más o menos? Ese kit básico del cuidado capilar, es decir, el champú, el acondicionador, ¿qué otra cosa debemos tener siempre presente? Bueno, entonces, básico, un champú y un acondicionador. Como les digo, es muy importante acondicionar el pelo. Ojalá siempre, cada vez que utilicen el champú, siempre acondicionador. Ya depende de lo que es, si es niña o niño, y de la longitud del pelo, si necesitas o no una crema para peinar. Muchas veces las cremas para peinar se comportan como un acondicionador. Es muy importante que sea para niños, por lo mismo, porque les dije, porque los componentes son más amigables al pH, el pelo cabelludo, entonces va a ser un poquito más seguro. Entonces, si tienen un pelo que es larguito, una crema para peinar. Eso sería importante. De resto, pues, la verdad es que el cuidado capilar, a no ser de que no, pues, que si es un niño sano, no necesita más que esto. Doctora, recomiendan mucho el tema del cepillado. En los niños también, por lo menos en las personas adultas, dicen que sería muy bueno cepillar el pelo, no solamente en la mañana, sino también en la noche, antes de acostarnos. Para los niños también sería una práctica positiva para fortalecer el crecimiento, por ejemplo. La verdad es que el cepillado lo que permite es tener un pelo desenredado, ¿cierto? Entonces, depende mucho del tipo del pelo de ellos, ¿cierto? Digamos que los pelos ondulados o crespos es mejor peinarlos cuando el pelo está mojado, ¿cierto? Porque es más fácil de manejar, es más fácil de desenredar e incluso puedes aplicar algún producto que facilite este proceso. Entonces, digamos que los pelos ondulados o los pelos crespos es importante hacerlo solo cuando el pelo esté mojado. Ya luego es mejor dejarlos quietos y naturales. Los pelos más lisos o más lácteos, como se enredan más fácil, sí es muy importante peinarlos tanto cuando esté mojado y después cuando esté seco, antes de acostar, para evitar que se le hagan nudos y sea pues ya un problema peinarlos al día siguiente. Entonces, ahí sí depende mucho del tipo del pelo que tenga tu hijo. Hablando de tipos de pelo, tengo una pregunta que yo creo que, o al menos en el caso, por ejemplo, de mi mamá, la abuela, luchó porque no le cambiara el color al niño, el color del cabello. ¿Esto se puede lograr o definitivamente, no sé, va a cambiar porque nacen así súper monitos, súper lindos, pero se les va oscureciendo más adelante? ¿Esto es un proceso natural? ¿O sí tiene que ver con el cuidado con el shampoo o que le aplican que la manzanilla, que no sé qué? Explíquenos un poco de esto, doctora. La verdad es que es un proceso natural, ¿cierto? Y es un mito que me da mucho pesar de desmentir porque es una lucha de tener papás que tienen hijos con cabellos, monos, o claros. Es muy frecuente que los niños salgan con un cabello mucho más claro del que definitivamente van a tener. Y es muy poquito lo que nosotros como papás podemos hacer para mantener ese pelo claro. Es normal que el pelo se oscurezca con el pasar de los años. Y la verdad es que estos productos que venden para mantener los pelos claros no funcionan muy bien. Es algo que es genético, no vas a poder hacer mucho. Mantener el color claro de tu hijo es algo que, si tu hijo va a ser rubio, lo va a hacer porque naturalmente lo va a hacer. Es muy poco lo que nosotros como papás podemos hacer para mantener ese color clarito. Pero entonces esas mamás que de pronto le aplican agüita de manzanilla o le empiezan a aplicar otras marcas que en su momento fueron muy fuertes para aclarar esos pelitos, ¿puede traer algún problema de pronto para el pelito del niño y para el cuero cabelludo? Cuando hablamos de productos comerciales, no tanto, ¿cierto? Porque ellos generalmente son seguros, han tenido pruebas y estudios en niños. Entonces, al menos en la parte de seguridad, ¿dónde van a ser dado? Ya en cuanto a las cosas más naturales, sí es importante ser un poquito más cautos. ¿Por qué? Porque muchas veces estos baños de ramas, que llamamos así, pueden generar reacciones alérgicas. Entonces, yo que les propongo, yo no los recomiendo. No recomiendo un baño en un niño, ni en los adultos tampoco. Y si están pues muy tercas la abuela o el familiar insistiendo en eso, probaría primero aplicar en un área pequeña antes de proceder a hacer un baño como tal. Porque podemos desencadenar reacciones alérgicas muy graves. Qué bueno tener esto en cuenta, doctora. Muchísimas gracias. Y sigo con mis preguntas. El tema, por ejemplo, de cuando encontramos caspa o empezamos a encontrar ciertas zonas en la cabecita de ellos cuando los peinamos como medio rojizas, como si hubiese una reacción alérgica, pero quizás no es el champú. ¿Qué otro de pronto como síntoma podemos tener de que sí, realmente es algo capilar o de pronto es algo ya de salud interna del bebé? Bueno, en los bebés, en los primeros tres meses de vida es muy frecuente que los niños desarrollen algo que se llama una postra láctea, ¿sí? Que es algo relativamente frecuente, que es una caspita muy adherida en el cuero cabelludo, de aspecto grasoso o de aspecto untuoso. Si es algo que es leve, las mamás lo pueden retirar con mucho cuidado, simplemente colocando algo de aceite mineral o aceite para bebés en las noches, en el cuero cabelludo del bebé y simplemente al día siguiente durante el baño con un champú muy suave, hacen un lavado normal sin tener que restregar ni con estropajo ni nada, sino con un masaje, con la mano normal, lo que se caiga está bien, es una postra o una lesión que va a descamar naturalmente y que nosotros como padres podemos ayudar con ese masaje de aceite mineral. Sin embargo, hay bebés donde esta postra se extiende más allá del cuero cabelludo o incluso en el cuero cabelludo es muy severa y cuando se cae, se cae con mechones de pelo que puede afectar las cejas, las orejitas y toda la cara. En ese caso, sí es importante la revisión por el pediatra o por el dermatólogo, porque sí tenemos que usar medicamentos para disminuir la inflamación. Entonces, eso es como en los bebés muy pequeños. Ya a partir del año no es tan frecuente encontrar ese tipo de escamación, porque el que causa esa escamación es la glándula sebácea que está activa los primeros meses de vida secundaria, un paso hormonal de las mamás, pero ella se inactiva hasta la adolescencia. Entonces, si ya un bebé o un niño después del año presenta caspa o descamación, sí es bueno consultar, porque puede ser una reacción que se llama una dermatitis atómica que se puede manifestar en el cuero cabelludo como una descamación que puede ser causarle mucha rastinia al niño o verificar que no se trate de una dermatitis de borrera y que es requerida un tratamiento pues diferente y ya sí con medicamentos que requieren vigilancia. Qué buena información. Doctora, ya para ir finalizando, me gustaría saber con qué frecuencia podemos lavar el pelo de los niños. Bueno, no sé si de pronto según la edad, porque nosotros o por lo menos yo no soy una persona que tenga un cabello grasoso, entonces no me lo tengo que lavar diario ni día por medio, sino que me aguanta más días y me lo lavo con menos frecuencia que otras amigas que se lo tienen que lavar constantemente también por esas glándulas grasositas. Entonces, ¿cómo funcionaría también en los niños? Como les acabo de explicar, digamos que quien aporta esa grasa en el pelo son generalmente las glándulas de base. ¿Cómo les dicen que están activas? Durante estos tres primeros meses de vida, se inactivan y luego en la adolescencia vuelven a artener después como esta actividad. Entonces, después de los tres meses y hasta que el niño es adolescente, generalmente los niños tienen un pelo que es normal o un pelo que es serio. Entonces, la frecuencia de lavado depende de cómo sea tu pelo. Tú muy bien lo dijiste, quien tenga un pelo grasoso requerirá lavado diario. ¿Por qué? Porque se va a ver sucio, va a favorecerle entonces la caspa, las dermatitis y les va a favorecer la rasquilla. Quien tenga un pelo normal, lo puede lavar cada dos o cada tres días sin problema. Y las personas que tienen un pelo seco, yo creo que recomiendo las personas que tengan un pelo seco mínimo dos veces a las iguales. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que vamos despejando muchos mitos. Y doctora, no me quiero, no quiero que usted se me vaya sin preguntarle elementos que son para los adultos. Ya nos quedó claro que hay una línea para niños y esa es la que se debe usar, entonces no vamos a utilizar la misma de los adultos. ¿Qué debo tener en cuenta? Por ejemplo, cuando la niña ya está entrando como a una etapa mayor, ya tiene 10 añitos y se quiere aplicar entonces color o quiere que le apliquen la tintura de la mamá o quiere que entonces le hagan el alisado de cabello también porque ella es crespa pero lo quiere liso. O sea, todo ese tipo de cosas que nos van exigiendo ellos también porque lo ven o en la televisión o en sus amiguitas. Entonces, ¿cuál es ese punto de quiebre que uno dice, listo, ¿le puedo permitir esto o definitivamente no? Bueno, recuerden, es muy importante que nosotros como papás seamos conscientes de que es en la adolescencia cuando se deforma el autoimágeno. Entonces, nosotros como padres tenemos que intentar inculcar en nuestros hijos que se acepten tal y como son y que acepten la diferencia, ¿cierto? Entonces, que amen su pelo tal y cual como se ve, si es lacio, si es ondulado, si es rubio, si es negro. O sea, intentemos nosotros como padres favorecer el gusto y el amor por el tipo de hijo que tenemos, ¿cierto? O según las características físicas que ellos tienen. Entonces, yo lo que diría es que nosotros como papás deberíamos de enfocarnos en resaltar lo lindo que tiene el pelo. O sea, si es un pelo ondulado, enseñarle a la niña a manejar los crespos, cómo hidratarlos, cómo peinarlos. Si tiene un pelo liso, sacarle todo el provecho al pelo. Ya cuando ellos definitivamente pues quieren un cambio porque insisten demasiado, entonces debemos explicarles nosotros como papás las consecuencias que eso puede traer. Los procesos químicos en el pelo siempre tendrán un riesgo y es que generalmente lo vuelven un poquito más débil. Cuando el pelo es más débil, es más propenso a sufrir fracturas. Entonces, puede que el pelo no se te caiga desde la raíz, sino que es como más débil, se parte y se cae, se vuelve débil y hace fris. Entonces, siempre hay que explicarle a los niños o a los adolescentes que todo tiene consecuencias. Entonces, listo, te puedes hacer tu mechón de pelo de otro color, pero tendrás la consecuencia que es que vas a tener un pelo más frágil o un pelo más propenso a fracturarse. Y que es importante que si van a hacer esos procesos químicos, entonces tienen que tener un mayor cuidado después de ese proceso. Seguir todas las indicaciones que su estilista les indique, todas las mascarillas o todas las hidrataciones que requieren después de esos procesos para así mantener una adecuada salud de espejo. No, yo creo que esto, este cortico, pero sustancioso, como decimos, porque nos regaló Natalia, de verdad, una información muy interesante que como decía al principio, pocas veces ahondamos en estos temas porque decimos, no, pues es que solamente lavarnos, mantenernos bien peinados y ya, y para de contar. Entonces, yo creo que todos los televidentes aprendieron muchísimo. Gracias a ti por acompañarnos, por sacar este espacio. Quisiera que compartieras tus redes sociales para que las personas de pronto que están interesadas en contactarte, te puedan contactar. Claro que sí, recuerden que yo trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, en el Hospital Infantil, precisamente, si están interesados en una cita, entonces pueden comunicarse al call center del hospital, que es el 448-2626, y pueden seguir al hospital en nuestras redes y ahí encontrar toda la información para las citas. Muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias también al Hospital San Vicente Fundación, y continuamos con este tema de cuidado capilar, y yo creo que aparte de ese cuidado, también es las tendencias, porque todos, como decía la doctora, todos los papás queremos resaltar la belleza natural de nuestros hijos, y para ello también tenemos unos expertos estilistas que nos van a demostrar cuál es ese corte ideal, así que vean esta nota, y después del corte les vamos a enseñar a ustedes, cómo encontrar ese corte ideal, para su niño o su niña. Desde lacio y fino, hasta rizo y grueso, todos los cabellos de nuestros pequeños son hermosos, pero sin duda a la hora de peinarlos, muchos padres entramos en apuros, pues siempre queremos resaltar su belleza. A continuación te presentaremos algunas tendencias empeinados para este 2020. Los cortes texturizados y escalados son los que se llevan el protagonismo para esta temporada. Se reconocen pues llevan la parte más larga en la zona central, crean distintas capas para dar esta apariencia. Sin embargo, los cortes modernos, punky o cortes clásicos también están presentes para los niños. Para las princesas también vemos nuevas tendencias, entre ellas el cabello corto, ya que con él se ven realmente hermosas y son muchos más cómodos para su edad. El estilo bob, estilo love y los clásicos cortes con flequillos también están de moda. Deja a un lado los prejuicios y qué tal si permites que la próxima vez en el salón sean ellos los que decidan qué corte quieren llevar. Estás viendo En Apuros Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Tom Robbins Y antes de irnos a este corte, estábamos viendo un video donde estábamos viendo ciertas tendencias de cortes en los niños. Así es. Que valga la redundancia y dije un montón de palabras iguales, pero iba a que yo a todas decía qué rico este para Matías, qué rico este para Matías, qué rico este para Matías, pero no tiene ese montón de pelo, entonces no le va a quedar igual. Vamos a ver entonces qué podemos hacer de la mano de un estilista profesional que nos acompaña el día de hoy, Humberto Uribe, quien nos va a estar explicando precisamente cuáles son esos cortes que favorecen o quizás no a nuestros pequeños. Humberto, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en En Apuros Muy buenas tardes. Primero que todo quiero dar un saludo muy especial a los televidentes y luego a ustedes darles gracias por permitirme este espacio a esta hora y poder hablar de algo tan importante que es más importante de lo que muchos piensan, que es la moda para los pequeñines y lo que ellos quieren y lo que ellos sueñan cuando van a un estilista, cuando van a su estilista. Así es. ¿Cómo llegan entonces los papás al salón de pronto pidiendo ciertos cortes y tú dices, pero de pronto la forma de su rostro, de pronto el tipo de pelo que tiene, el largo, no le va a dar ese corte que esos papás se sueñan en sus hijos, por ejemplo? Mira, muchas veces es lo que sueñan los papás y otras veces lo que sueñan los pequeñines. Para mí muchas veces yo tomo más en cuenta lo que el bebé quiere, lo que el cliente quiere, que en este momento es el pequeñín, es más importante porque va a ser el que va a llevar el corte, va a ser el que lavar seguridad, va a ser el que lo hace sentir feliz, va a ser todo. Uno sentirse cómodo con un corte, con su look, es todo. Ahí, ¿qué es lo que más prima en ellos, por ejemplo? O sea, cuando el niño o la niña llega, me imagino que, no sé, te llevan imágenes o fotografías de su artista favorito, o del futbolista que siguen, o de la cantante, o sea, ellos cómo te explican qué es lo que quieren, porque a veces sí, como adultos no somos capaces de, es que yo lo quiero como cortico por acá, pero más largo en tal lado, ellos cómo te lo dicen, qué dicen los pequeños? Mira, ustedes no me lo van a creer, pero las niñas y los niños, a veces tienen más claro lo que ellos quieren, cómo quieren lucir, que los mismos padres, que los mismos mayores. Ellos cuando vienen al salón, hasta te enseñan, yo aprendo de ellos, es algo maravilloso porque ellos tienen muy claro qué es lo que quieren, tienen muy claro cómo es que quieren lucir. Yo creo que los padres esto tienen que tenerlo en cuenta porque si vamos a hacer el gusto de sus padres, el niño va a lucir como no quiere lucir, entonces yo creo que esto va a generar inseguridades en la vida, inseguridades en la vida. Así es. ¿Cuáles son, Humberto, esos cortes que te piden más, de pronto, no solamente los niños, sino también las niñas? Por ejemplo, los niños, todos los cortes que vemos en los grandes futbolistas, en el artista de moda, bueno, hay muchos que no se inspiran en ellos, pero hay muchos que tienen su propio estilo y quiero así, 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 bueno, es bueno darle gusto, para mi prima darle gusto al cliente. Las niñas también se inspiran mucho en su artista, muchas veces en su mamá, ellas siempre tienen inspiración, pero hay otras que desde muy pequeñitas saben lo que quieren en la vida, saben cómo quieren lucir, y es muy importante darle gusto al cliente, y sobre todo a estas niñas que están en el desarrollo de su personalidad, de su vida, que si uno quiere ser una persona de éxito en la vida, en la niñez es donde tiene que empezar a lucir y hacer lo que quiere, y lucir como uno quiere, yo creo que es muy importante si uno quiere llegar a algún lugar. Ahorita, Humberto, qué importante lo que dices, y estábamos viendo unas imágenes de los cortes de cabello corto, valga la redundancia, para las niñas, entonces vemos cortes que de pronto no se veían antes, porque siempre la moda era para la niña, entonces el flequillo, y entre más largo mejor casi que virgen, pero ahorita entonces son unos cortes tipo bug, tipo love, hablamos un poquito de esas tendencias, ¿qué es lo que se está usando en ellas? Es que una cosa es lo que es la moda acá en Medellín, y otra cosa es lo que es la moda o tendencias a nivel global, digamos en los Estados Unidos y en Europa, allí las niñas son un poco más liberadas, un poco más vanguardistas, acá son un poco más tradicionales por el ambiente en que viven, o muchas veces porque la mamá le dice, no, no te vas a cortar el cabello, no, no te hagas esto, no te puedes hacer un mechoncito, no te puedes tinturar, es acá, pero si tú vas afuera y ves lo que es la moda a nivel global, es muy diferente, es totalmente diferente, donde muchas veces los padres le dan ese permiso a los niños, a las niñas de tinturar un poco el cabello, de lucir como ellas quieren, es que los tiempos cambian, ya no son 30, 40 años cuando nacimos nosotros, que nos cortaron el cabello como nuestros padres querían, ya es muy diferente, ya son niños que tienes tu propio criterio, niños que quieren lucir como ellos quieren, y para mí es muy importante eso, muchas veces me he visto en apuros en la silla, la mamá me dice, es así, y la niña me dice, es así, entonces es difícil, es difícil, pero yo creo que acá la educación, ¿cómo se dice educación? No sé, para las niñas es que mientras más largo tengan el cabello, mientras más, no sé, solo largo, la verdad que no son bonitos, entonces esa es como la tendencia acá, pero a las niñas se les puede hacer capitas, se les puede hacer un bose, se les puede hacer cabello corto, hay que enseñarles que la belleza de un cabello no está en tenerlo largo, la belleza de un cabello está en tenerlo bien cuidado, tenerlo desde, empezando desde la excesa a la limpieza, cómo lo cuidas, cómo lo lavas, cómo lo hidratas, vuelvo a decir, la belleza de un cabello no está en lo largo, está, puede ser así, es chiquitico, y si está bien cuidado, con bastante brillo, y lo llevas con estilo, pues ahí está la belleza, un cabello se puede lucir tan bello, corto, como largo. Así es, Humberto, ¿qué herramientas se usan diferentes con los niños que obviamente no funcionarían con el adulto? ¿O se usan las mismas tijeras, de pronto la misma máquina? Lo mismo, se usa lo mismo, tú ves por ejemplo en las imágenes que yo les envié, los cortes de los bebés, cómo lucen de divinos, pero son cortes que son adaptados también a una persona mayor, ellos la mayoría se inspiran en sus ídolos, futbolistas, muchas veces también en su propio criterio, pero son las mismas herramientas, las mismas tijeras, las mismas herramientas, y no sé, es lo mismo. Ok. Qué bueno, Humberto, escuchar todo esto que enfatizas en esa parte de la importancia de que el niño se pueda expresar, yo creo que precisamente esa parte del estilismo, de la belleza, de la moda, es también lo que está en el interior de nosotros, lo que cada uno, digamos, quiere expresar a través de su propia imagen, y como veíamos en programas anteriores, los niños cada vez son más despiertos y cada vez tienen más claro quiénes son y qué quieren ser, y muchas veces a través precisamente de la moda, del cabello, del corte, del color, que inclusive también nos estuviste comentando, la tienen completamente clara, y ahí pregunto algo, y es con ese tema del color, teniendo en cuenta que quizás de pronto a veces las tinturas, los químicos, obviamente eso depende del profesional y depende de la calidad del elemento que le estén aplicando, pero teniendo en cuenta que eso puede ser un poco fuerte a nivel de pronto como de la salud del cabello, ¿qué cuidados deben tener Humberto en tu experiencia, tanto niñas como adultas, en ese sentido, cuando se aplican un tinte o cuando le dan un color, que no sea de pronto como muy agresivo para la salud del cabello de esta pequeña? Mira, los tintes no son agresivos, los tintes nos hicieron para maltratar el cabello, nos hicieron para dañarlo, lo daña a veces es el mal uso, el abuso, las clientas, y yo lo he visto acá en Medellín, yo apenas llevo dos años acá en mi ciudad, que regresé a mi ciudad, y he visto que abusan de los procesos químicos, se hacen un color, se hacen una queratina, luego se hacen otro color, luego se hacen una queratina, bueno, se hacen todo esto, y eso es lo que daña el cabello, los químicos no se hicieron para dañar el cabello, lo quiero repetir acá en este programa, porque ya una vez lo dije y lo seguiré diciendo, los químicos se hicieron para transformar, para embellecer, para poner a las personas lindas, lo daña, es el abuso, con un químico que si yo no estoy de acuerdo, y lo tengo que decir públicamente, y lo diré todas las veces, las queratinas y alicer son lo peor que hay para el cabello, y sobre todo cuando hay un proceso de color, tú así picas una queratina y es un desastre total, no solamente daña el cabello, daña el color, daña todo lo que se ha hecho, que sí sería bueno que las madres en este momento acá en Medellín, fueran un poquito más, no se dice, le dieran más gusto a sus niñas, porque las niñas, muchas niñas quieren tener color, muchas niñas lo están haciendo ya porque lo he hecho, eso sí, con los debidos cuidados, y más que el cuidado, porque yo hago una parte, yo hago el color divino con todo el cuidado necesario para que el cabello no se dañe, pero luego, eso es como un 50% del proceso, luego es muy importante el cuidado que se dé en casa, con los shampoos que tienen que ser especiales ya para cabello tratado, con las mascarillas, con el cuidado, eso es más importante que inclusive venir al salón, el trabajo químico es un trabajo de dos, es un trabajo en equipo entre el cliente y entre el profesional, entonces, ¿qué puedo decir? No tenerle miedo a los procesos químicos, no tenerle miedo al color, el color se hizo es para transformar, para embellecer a las mujeres y a los hombres también. Humberto, ahí que mencionas la palabra cuidado, ¿qué recomiendas según tu experiencia? ¿Cuál es la manera más fácil de cuidar el cabello? Pues la manera más fácil de cuidar el cabello es asesoramiento con el profesional, qué productos son los adecuados para cada tipo de cabello, porque cada tipo de cabello tiene su shampoo especial, tiene su mascarilla especial, tiene su repolarizador especial, entonces yo creo que la mejor manera es hacer asesoramiento y pues estar dispuestos a cuidarlo, porque es que a veces no queremos invertir un poquito de tiempo para cuidar el cabello, para lavarlo bien, para hidratarlo bien, entonces nos cogemos una cola porque es lo más fácil, o nos alisamos el cabello porque eso me permite, no tengo que hacerme un cepillado, no tengo que ir a la peluquería, entonces yo creo que la mejor manera es querer tu cabello y saber que tu cabello es una parte muy importante de tu imagen, que por aquí puedes demostrar que hasta tu personalidad, si eres una persona de éxito, hasta tantas cosas se puede uno analizar en una persona de cómo lleva el cabello. Qué bueno, y yo creo que también ya para ir cerrando, hay ciertos estilos y ciertos cortes que nunca pasarán de moda, o sea, en las imágenes que me enviaste me mandaste, vimos trenzas, trenzas con lazos, vimos también entonces como hablábamos ahorita el flequillo, vimos también entonces los cabellos tusos, los degrade o el fade que llaman para los niños, háblanos un poco de esos nombres para que las mamás, si de pronto no los conocen, al menos tengan la posibilidad ahorita de ir a buscarlos y decir, sí, definitivamente me voy con este para mi hijo. Mira, por ejemplo, hay un estilo que está bastante, yo digo actual, porque actual es siempre el bop, y se usa tanto para niñas como para personas adultas, pero es un corte que es muy riesgoso, y por qué digo riesgoso, porque es que si no lo haces bien hecho, a la persona mayor la puedes dejar como una viejita, le puedes poner años, porque es un corte muy técnico, es un corte de precisión, es un corte que hay que hacerlo con el mayor profesionalismo, lo mismo que para una niña. La moda, todo se usa, todo se usa, pero con estilo, con profesionalismo, porque tú puedes llevar un corte que se usaba hace 20 años, pero si tú tienes en este momento la energía, las ganas de llevar ese corte, la actitud, lo vas a saber lucir hoy como lo lucieron hace 20 o 30 años, yo creo que llevar un buen corte es cuestión de actitud, y también cuestión de que esté bien hecho, de que estés en manos de un buen profesional, pero todo se usa, todos los colores se usan, todos los cortes se usan, porque qué tal que todo el mundo tuviera el mismo corte, que todo el mundo luciera igual, yo creo que la moda, tengo que decirlo, la moda es algo muy personalista, yo por ejemplo, me gusta trabajar un estilo muy personalizado, tener una previa conversación con el cliente, y saber qué es lo que quiere, y ya, tú trabajas. Humberto, ¿de pronto le ha pasado que después de hacerle un corte a una niña, o a un niño, no queda contento, y le pide algo más, y luego algo más, ¿cómo de pronto maneja usted la situación? Porque los niños muchas veces pueden tener muy claro el corte, pero una vez se vean así, se vean muy raros, y digan, no, no quiero esto, quiero lo otro, ¿cómo manejas esa situación? No, no, los niños no, los niños no ha pasado eso, me ha pasado más con mayores, me ha pasado más con mayores, y a pesar de tantos años de experiencia, pues siempre he pasado una de estas cositas a veces. Somos más caprichosos nosotros. Pero por lo general, lo más lindo de esta profesión, y lo que más me gusta, es que al final siempre hay una sonrisa de satisfacción, y siempre, por eso es bueno que la moda sea muy personalista, darle gusto a cada cliente, a cada persona que se sienta en tu silla, porque es una persona diferente, y todo el mundo tiene su propia personalidad, entonces hay que tratar de trabajar de acuerdo a la personalidad, de lo que la persona quiere. Bueno, muchísimas gracias Humberto, yo creo que nos ayudaste precisamente a definir muchos de esos aspectos, que todos los papás ahorita nos preguntamos, bueno, entonces ya sabemos que uno de los éxitos de un buen corte, es que el niño se sienta cómodo con ese corte que quiere llevar. Humberto, ¿cuáles son tus redes sociales, las personas que de pronto te quieran contactar, que quieran una asesoría precisamente en ese tipo de cabello que tiene el niño, que tiene la niña, ¿cuál es ese de pronto teléfono, esa red social de contacto? Bueno, mis redes sociales son, en Facebook parezco como Humberto Uribe Jiménez, y en Instagram como Humberto Estilista, y pues ahorita mi nueva cuenta de mi salón, Humberto Uribe Salón, un tiempo hecha para dar, gracias a ustedes, muchas gracias, un abrazo muy grande, estoy muy contento por esta oportunidad de poder expresar un poco, algo a través de un canal tan chévere como tener Medellín, de poder expresar lo que es mi vida, lo que me apasiona y lo que me hace vibrar, que es mi profesión. Tan bonito, muchas gracias a ti por regalarnos estos minutos, y compartir con todos los televidentes tu conocimiento, un abrazo, chao. Un abrazo a ustedes, y por acá los estuviéramos en el salón. Bueno, chao. Muchísimas gracias Humberto, muchísimas gracias a todos los padres que estuvieron pendientes, y ya venimos para cerrar nuestro programa, con este tema tan especial el día de hoy, de Cuidado Capilar. Y continuamos en Apuros, hoy tratamos un tema muy interesante que es el Cuidado Capilar, y también vimos con nuestro anterior invitado, el tema del corte en nuestros pequeños. Así es. Identificamos algo, normalmente cuando los niños están muy bebés, los papás siempre imponemos nuestro gusto, y decimos yo quiero motilarlo así, quiero motilarlo así, pero cuando los niños van creciendo, ellos llegan muy empoderados al salón, a decir, quiero verme como este futbolista, o esta actriz, o esta cantante, y bueno, ahí van definiendo sus gustos. Y yo creo que es importante conocerlos, muchas veces como papás cometemos el error, y es que nos basamos en, como tú decías, nuestros gustos, nuestras opiniones, pero puede que mi hijo sea el agua y el aceite conmigo, y se han dado casos en donde podemos seguir viviendo en el mismo amor, en la misma convivencia, pero pensar cosas completamente distintas. Cuando nos damos a esa tarea de conocer a nuestros hijos, qué es lo que les gusta, qué es lo que les apasiona, pues obviamente si su pasión es el fútbol, lo más seguro es que se va a querer motilar como su futbolista preferido, si su pasión es, no sé, el arte, la música, pues también van a tener ahí sus referentes, entonces, conozcámoslos a ellos, y miremos cuáles son sus referentes, además de que es un síntoma de alarma, para saber si esos referentes son buenos o son malos, y nosotros como papás, qué podemos hacer para intervenir. Me haces pensar en algo, Cristian, y es también que yo creo que en estas decisiones, tenemos que ser muy claros con ellos, porque ellos se pueden ilusionar con ciertos cortes, por ejemplo, que no se los van a permitir en los colegios, entonces también hay que ponerles esos límites, y explicarles muy bien, que en ciertos momentos, pues no serán permitidos, digamos, como estos gustos, porque de pronto no se los permiten en sus colegios. Exacto, y llegar a acuerdos, yo creo que muchos de los profesionales que hemos tenido, en este programa, precisamente nos hablan de eso, de la importancia de la comunicación, de la importancia de hablar con nuestros hijos, de preguntarles, bueno, cuáles son tus gustos, pero también, por qué esos gustos llevados al extremo, quizás no son tan buenos, lo que hablábamos con la dermatóloga, quizás entonces ese color te va a debilitar el cabello, tú quieres terminar calvo, terminar calva, aunque bueno, voy a hacer la aclaración, esto es alopecia androgenética, es algo genético, entonces no es porque me haya hecho una tintura, y después no vayan a dejar de hacerse las tinturas, porque quedan como Cristian, igual me veo bien, pero no, ténganlo en cuenta, es algo genético, pero sí, básicamente es eso, es tener en cuenta que si vamos a correr los riesgos en el cabello, pues sea algo consensuado entre padres e hijos. No, y que realmente, como nos lo contaban, los procesos químicos, sí o sí, debilitan el cabello con el pasar de los años, entonces, si fuera de realizarnos estos procesos químicos, no nos cuidamos, y no estamos todo el tiempo hidratando nuestro cabello, pues realmente se va a empezar a ver feo. Así es papás, madres, ya saben ustedes entonces, a colocar cuidado en la salud capilar de sus hijas, busquen también entonces los elementos, los productos que hoy los profesionales nos indicaron, y nada, seguir con ese principio de amor y comunicación, que nos han dado todos los profesionales siempre que nos acompañan. Gracias por acompañarnos, un abrazo, chao.